Esta es la caja con los alimentos que las familias que este miércoles han acudido hasta la Asociación de Vecinos de Lagunillas se han llevado a casa. Hoy tocaba reparto mensual, un reparto que cada vez ofrece menos ayuda a quienes hasta allí se acercan. Escasean los alimentos y sobre todo los destinados a los más pequeños, pese a que atienden a 350 niños de una zona de las más castigadas de Málaga. Lo lamenta Curro López a cargo del colectivo que asegura que la situación ha llegado al límite desesperante. Llevan meses sin recibir alimentos de los fondos de la Unión Europea y denuncian que también se los niegan desde el Banco de Alimentos de Málaga. Leche, ahora mismo leche. Debemos alguna factura de más, estamos de dinero porque las subvenciones, lo mismo, eso es doctor igual, o sea las subvenciones vendrán y cuando vengan. Pero ahora mismo leche, o sea productos infantiles, cosa para los niños. Pulevitas, leche, colacao que no tenemos, o sea lo básico para una madre, lo básico. Porque ya te digo, hasta hace poco, bueno, hasta que se abrió la asociación, las madres tenían que ir a robar las latas de leche a los supermercados y venían a mí me lo decían. Curro, tenía que ir a robar una lata de leche para dar a comer mío. Yo creo que en la España del bienestar y en la Málaga del 2016, la Málaga de la cultura y toda la parafernalia que nos quieren vender, yo creo que ya está bien. La escasez no solo les afecta a ellos, son muchas más asociaciones. Esto y los nuevos y restrictivos requisitos que deben cumplir para repartir alimentos los llevan a integrarse en una federación que este viernes mantendrá una cita con el ayuntamiento. Tienen claro el objetivo que el reparto de alimentos en Málaga necesita y con urgencia una nueva organización para que la ayuda llegue a todos. Pedirle por favor de que haga entrar en el razón al Banco de Alimentos y que abra la mano, que abra la mano. Y si el señor Javier Peña no quiere entrar en el razón, pues empezaremos las movilizaciones, sacaremos a la gente a la calle. ¿Cuántos somos? 5.000, 6.000, 7.000, entre todas las asociaciones. Pues pondremos 7.000 personas en la puerta del ayuntamiento. Además que eso no lo deciden ellos, eso lo deciden todas las asociaciones. Pero se está hablando de hacer movilizaciones y bastante serias. Sacará a la calle el problema y la reivindicación. Que los malagueños también conozcan la situación que quizá los que no pasen por aquí no vean o no te hayan escuchado quejarte de esa falta de distribución equitativa, de que no llegan los alimentos, no conocen el problema, no saben lo que hay de puertas para adentro. Pero ese es el gran problema. Mira, he hecho tal día, o sea, ahora mismo, mañana te puede tocar a ti. Te puede tocar a cualquier persona. Porque en el momento que te quedes en el paro, tienes que pagar hipoteca o tienes que pagar al alquiler, si tienes algún niño o tienes ya... Tienes que elegir muchas veces entre pagar la hipoteca y comer. Efectivamente. Pero no solo eso. Que llegará en dos meses, tres meses, que estés parado o que no tengas prestaciones, como hay mucha gente aquí que no tiene prestaciones, pues dime tú a mí qué haces, ¿no? Pueden ver el reportaje completo en nuestro espacio de denuncia. ¿A quién le importa? También en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv www.ondaluzmalaga.tv